El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Wellington Arnault, pide al partido que se convoque inmediatamente a la Comisión de Ética y Disciplina del PRM para realizar un juicio disciplinario a Hipólito Mejía porque sigue demostrando que no acata los lineamientos del partido y causa gran incertidumbre entre la militancia. Arnault además pidió a Luisa Binader que deje la ambigüedad sobre la reforma constitucional y defina si apoya o no la habilitación del actual presidente de la república. Escuchemos. Nadie quiere una nueva modificación, por lo tanto ese mensaje es errado. Nosotros de ninguna manera podemos vernos cerca del oficialismo y del gobierno porque de esa manera entonces los pasos que hemos ganado en la confianza del pueblo lo vamos a perder. Por lo tanto rechazamos enérgicamente que el partido o cualquier dirigente del partido quiera ser causa común con el oficialismo. Es una responsabilidad nuestra que se fije una posición clara porque el pueblo dominicano nos está observando y estaremos en defensa. Estaremos en defensa de los intereses de la militancia y dirigencia del partido que están viendo la esperanza de que el PRM llegue al poder y de toda la sociedad que quiere salir del PLD. Dijo que en este momento crucial del partido no se puede enviar un mensaje incierto a los dominicanos por lo que tienen la responsabilidad de proteger al país de una nueva reforma constitucional cuyo único objetivo es habilitar al actual presidente para el 2024.